¡Suscríbete al canal! Y si ustedes sincronizan su cuenta de Discord con la cuenta de Google en este caso Van a poder automáticamente ser parte de miembros de mi canal de Discord también Donde van a poder gozar de todos los beneficios que esto conlleva chicos Así que si ustedes se unen acá por supuesto, como les dije, en mi página de YouTube Y sincronizan su cuenta de Google con su Discord Van a poder ser parte de mi laboratorio chicos, el laboratorio de Jux ¿En qué consiste esto chicos? Ustedes ya los he comentado en otros videos Van a poder ser parte de mi club de entrenamiento privado Ustedes van a poder ver el nacimiento de cada uno de mis equipos Van a poder obviamente tener acceso a todo el equipo antes A los Poké Pays, al Rental del equipo, todo, todo, todo Antes de que se lance al canal Y no solo eso chicos, sino que van a poder ver el nacimiento de un equipo Todo lo que conlleva el proceso creativo de idear un equipo, idear una estrategia Hacer el Ever Spread, todo, 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 todo Lo van a poder conocer desde su nacimiento chicos Así que invito a todos a mi club privado de entrenamiento chicos El laboratorio de Jux Y solamente tienen que unirse acá en la parte de abajo Ahí aparece obviamente la descripción de todo Y si tienen más dudas pueden consultar en mi video anterior Donde anuncié la apertura oficial de mi canal de Discord Que por cierto el Discord está también en la descripción de este video Que puede unirse cualquier persona chicos Todos pueden ser parte de mi Discord también Así que están todos, todos invitados y son todos bienvenidos Pero el día de hoy voy a despedir a mi equipo de canto chicos A mi equipo de primera generación Que eso estaba pendiente Así que sin más preámbulos chicos, vamos directo a los combatitos Ya chicas y chicos, hemos encontrado al primer rival del día Y es otro equipo chicos, tal como el otro día Un equipo de Clefairy Spectrier Uno de los matchups más difíciles que tiene Bueno, más difíciles del metagame en verdad Yo encuentro que Clefairy Spectrier es uno de los matchups más difíciles de todo el metagame Bueno, como les explicaba yo siempre voy con Sol O sea, cuando me enfrento a ese equipo Trato de ir siempre con Sol Directo al caballo Vamos a ver si es que no funciona ahora Y viendo el resto del equipo chicos Viendo el resto del team Yo creo que la redirección en el endgame sería buena Excepto por Duraludon Excepto por Duraludon Pero no sería mala No veo muy bien a Binazor en términos generales Pero veo bien a Raidon también, al Capi A Don Raid lo veo bastante bien No sé qué opinan ustedes chicos Yo siento que están bien esos cuatro Pokés Porque Lapritas Sí, como que podría ser Pero tampoco lo veo como algo muy claro O sea, si abro con Lapras y Spectrier Se pone a tirar Snarl a lo loco Va a terminar disminuyendo a Lapritas Y Binazor no lo quiero llevar Porque si se me escapa de las manos Glastrier Puede terminar fatal Vamos con esto yo creo chicos Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor muchachos Oye, está muy de moda ese doble caballo Clefairy y Spectrier La verdad es que cuesta mucho Es un lead que es muy completo La verdad le pone presión a todo Porque el Clefairy con Copia y Escolta Hace que resista muy bien el Spectrier Y el Follow Me siempre está latente Entonces es un dolor de cabeza Pero yo siempre que veo ese tipo de equipos Voy directo Directo, directo al caballo Vamos a ver La ventaja que tiene mi equipo también Es que es súper ofensivo O sea, realmente Charizard pone mucha ofensividad Mira y no abrió con Spectrier Ok Abrió con Duralgon y Sylveon A ver Vamos a ver qué pasa acá Tengo que ir por Duralgon Y Hilwe Soy más rápido que Duralgon y que Sylveon Y aguanto muy bien a Sylveon Muy, muy bien Llega llamarada Y Hilwe Creo que es lo mejor que puedo hacer ¿Sí? Creo que es lo mejor que puedo hacer Vamos a ver el tiro Si es Duralgon una de esas Al vez o no Chaleco asalto Pero yo creo que debería Debería matarlo Debería matarlo tranquilamente Retiro a Sylveon Alguien le va a dar Hilwe Uy, ahora no sé si lo mato Si Sudimax A Duralgon no sé si lo mato Tengo mis dudas Porque el copy escolta Ayuda un montón chicos Y si es chaleco asalto No sé si lo mate Estoy hablando del D-Max Porcia Porque al pequeño sí que lo mato Estoy hablando del D-Max Creo que ya no lo mato Si es chaleco asalto No lo mato No lo debilito Vamos a ver Chicos Los espero a todos En mi club de entrenamiento Están todos invitados Ya lo saben Murió Duralgon Aunque sea chaleco asalto Es demasiado poder Están todos invitados chicos A mi club de entrenamiento privado Ya saben Mi canal de Discord Así que lo único que tienen que hacer muchachos Es sincronizar su cuenta de Google Con su Discord Y obviamente ser miembros de mi canal Para poder ser parte del club Están todos Todos invitados chiquillos Ahí están las llamitas Dañando a Clefairy La verdad que extraño Mi rival debió lidar con Spectre Debió lidar con Spectre Mucho mejor Mucho mucho mejor Porque ahora Obviamente quedó disminuido Le queda el D-Max Por supuesto Pero Pero vamos a ver Cómo termine esto Yo creo que Tengo que ir por Spectre No más muchachos Aunque podría ir Maxi Ciclón Viendo que Clefairy Tira Follow Me ¿Por qué llega llamarada? No, pero tengo que ir por Llega llamarada Muchachos Y Hewitt Sí Vamos con esto Vamos con esto Aunque tiene Follow Me La verdad es que De verdad Es muy buen lead O sea Perdón Es muy bueno Spectre a Clefairy Es súper difícil De combatir Obviamente tú puedes ir Fake a Clefairy Hacer otras cosas Pero la verdad es que Cuesta mucho ese caballo Es muy difícil Y curiosamente fue No tan bien visto Cuando se lanzó Todos Todos pensaron al tiro Oye Glastier es el mejor De los dos Pero bien Bien jugado Ahora estoy pidiendo Por favor que ese Giga llamarada Perdón Que el Heat Wave Mate a Clefairy Sí lo va Yo creo que Vamos a debilitarlo Va a debilitarse Más las llamas Ah mira Ni siquiera fue necesario El poder solar Haciendo lo suyo Pero no sé Si alcanza Llegar a Charizard La verdad No sé si alcanza Llegar a Charizard Estoy pensando Porque ya no tiene Helpingham Puede que no alcance No lo sé Igual pega un montón Y aquí está Silvion Y tengo el momentum De la velocidad Por parte de Nytles Si es que Llegar a Tarhetear a Charizard Pero voy con Giga llamarada Simplemente voy con Heat Wave A ver Spectrier Un hueso duro de roer Silvion prote Buena jugada Vamos a ver si llega a Charizard Sin la ayuda de Helping Interesante jugada Para meter su Special Defense Y llega a Nytle Tranquilamente Wow Que bestia Ese obviamente Es daño de Life Orb Es daño de Vida Esfera Debe ser daño de Vida Esfera Veamos muchachos A ver Cuentra tu Vida Esfera No No tenía Vida Esfera Ayer se le activó El relincho blanco Y con esto No sé cuánto le pegaremos La verdad Así era Vida Esfera Perfecto Ojalá que quede a Rango De Giga llamarada Ojalá Vamos Charizard Vamos Charizard Despidámonos bien Perfecto Ah no fue Crit Ay no sé No sé en verdad En verdad no sé chicos Si llegaba O sea si quedaba como al rango De que las llamas Después lo mataran Tuve suerte entonces Tuve suerte en esta jugada Con el Crit Pero yo creo que sí Ojo Yo creo que sí Y se retiró Se retiró el jugador Se retiró Pero seamos realistas muchachos Estoy en Sol Estaba más uno Que es como si tuviera el Compi Escolta Ya sabemos que cuando está el Compi Escolta Y lo mata Y lo debilita Alcanzo Alcanzo Ok Bueno Vamos a buscar el último combate chicos Y veremos como termina Esta saga maravillosa Del equipo de Kanto Ya amigas y amigos Hemos encontrado El segundo rival del día Y nos toca Un equipo de Sol Un equipo de Sol Con orientación clara A Trick Room A ver Que es lo que puede hacer Este jugador oponente Puede ir Follow Me Trick Room Con Staka Taka Que es una opción viable O puede abrir directamente Con Torkoal Y con Binazor Tiene ambas opciones Yo creo que En ambos contextos Es súper bueno Abrir con Chari Y no sé si con Ninetal Puede que sí Ojo Para el Heat Wave No me molesta Sí El tema es que La única razón por la que Me motivo a ir con Clefable Es por el tema Del Sleep Power Pero creo que Me la voy a jugar Abrir con Doble Sol Porque está muy orientado Para Staka Taka La verdad es que Este match Pinta súper súper bien Para Staka Taka Más que para Más que para Venu Call Esa es la verdad Sí No absolutamente Y creo que Raidon A ver cómo Bueno Raidon es bueno Si no es Raidon Es bueno El Capitán es muy bueno Acá también Porque si logra Colar el Trick Room Siento que me va a servir Raidon Sí Me va a servir Es un Pokémon lentito Más lento que Binazor por ejemplo Más lento que Urchifu Así que en Trick Room Se ve beneficiado de ello Incluso más lento que Indede Voy con esto Siento que es lo mejor Voy con esto La verdad no sé Cómo va a terminar esto Pero No Tengo fe en el equipo Yo creo que El mejor lead aquí es Ninetales con Charizard El tema es que Si me abre Venu Call Voy a tener La presión de que puede Obviamente Tirar el Zomífero Espero que no pase Chicos La verdad es que Espero que no pase Vamos a ver Cómo nos va Bien Fui con Follow Me Trick Room Y por eso me la jugué Me la jugué Me la jugué Me la jugué La verdad fue una apuesta Riesgosa chicos Porque si habría Obviamente como les dije Con el Zomífero presente Acá podía El Binazor Outspeediarme Y lanzarlo para cualquier lado Uff Me la jugué La verdad muchachos Bueno Lo importante chicos Es que Siento que Si no falla Charizard Podemos Alcanzar el kill Uy Ahora Espérate Se gustó La defensa especial Globo Helio Me la voy a jugar chicos A confiar nomás en el equipo A confiar nomás en el equipo Vamos a ver Vamos a ver Por favor Charizard Todo depende de Charizard Amigos míos Dale Charito Dale Charito Bien Conectamos A ver Oh Qué calor Esas llamas Qué calor Qué ardiente Las llamas muchachos A ver Esta era la carta Chicos Esta era la carta Esta la verdad Es que esta era la carta Para follow me trick room Y está gusteado Obviamente Por eso aguantó Bien Bien Charito Despidiéndote Como la gente compadre Así me gusta Uff 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 Sigo teniendo momento Para Uchifu Sigo teniendo momento Porque soy más rápido Que él No veo ninguna razón Por no ir Hitwave Hitwave Sí Creo que sí Creo que es lo mejor Vamos Porque sigo siendo Más rápido que ambos Aunque creo que con esto Debía haber ido Max Elstream No sé Igual tengo Clef En la back Wow Creo que es la primera vez En mi vida Que veo Uchifu Siniestro D-Max La verdad es que sí Fue con prote Pero Char igual Le va a hacer harto daño Si es que conecta Dale Charito Dale Charito Uff Chicos Conectamos A ver cuánto pegamos Eso me parece un daño considerable Y ahora Nytle Debería conectar también Porque tiene la lupita Aunque me contaron por ahí Que un suscriptor Falló Con Nytle Brutal Buenísima Ni siquiera tuve que hacer Dynamax Para poder sacarme El urchifu D-Max Ya eso fue muy bueno Chicos Bueno ¿Por qué hacen que se despida Así mi equipo? ¿Qué les pasa muchachos? Ok ya A ver chicos Las cosas como son Los combates también No fue mi internet La verdad es que El rival se cayó solito Así que no tengo nada que hacer Chicos Espero que les haya gustado La saga de este equipo de canto La verdad para mi Representa muchísimo Muchísimo Los Pokémon obviamente De mi infancia Y conmemorando el año En mi canal Pero además chicos Dando la bienvenida A este 2021 Donde saben que pueden ser Miembros exclusivos De mi club de entrenamiento Donde van a ver Como yo creo Cada equipo chicos Como buildeo desde cero Cada Pokémon Etcétera 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 Chicos los espero De verdad Sean miembros de mi canal Y además Recuerden sincronizar Su cuenta de Google Con su cuenta de Discord Para que sea automáticamente El enrolamiento En este caso De todos ustedes Así que los espero Chao chicos Que tengan una feliz navidad Nos vemos